Hola, ¿qué tal? Buenos días de Talleres Piva. Vamos con otra Piva Solución. Sabéis que en Talleres Piva tenemos soluciones reales para problemas reales. Este muchacho se ha comprado, este es a León FR, y se lo ha comprado con la botonera rota. Y sin querer la ha dado y ya no puede subir la ventanilla. Entonces ya sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la navajilla de Maguibe, de Vistorinos, para solucionarlo. Mira, enfoca aquí, por favor. Como veis, está roto y ha bajado cristal y no lo puede subir. Entonces sacamos la botonera, así con mucho amor, quitamos el botón, que como está roto se quita fácilmente. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Y nos van a aparecer dos patillas blancas, van al contrario, la de arriba es para bajar y la de abajo es para subir. Pues cogemos con la navajilla de Vistorinos y le enfoca aquí, por favor. Dale, mira qué patillas, una amarilla ahí para subir y otra para bajar. Vale, entonces le damos aquí, pulsamos con la navaja de Vistorinos y ya sube. ¿Habéis visto? Así que he solucionado. Ya hemos subido la ventanilla y si la queremos bajar le damos al otro y bajamos. A ver. Así que el muchacho se puede apañar. Se compra una navaja y no hace falta que arregle ni el botón. Venga, un saludo a todos de Tadier Espíbala. ¡Gracias!